Hola a todos, bienvenidos a mi canal, The King of the Magazine. Hoy vengo a vosotros con una noticia muy especial. Si te gusta mi canal, puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y compartiendo mi vídeo. La exitosa actriz Demet Özdemir salió recientemente a la palestra con una declaración que llamó la atención de los medios y sus fans. Si bien las palabras de Özdemir causaron sorpresa entre sus espectadores y fanáticos, también tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. En su discurso en rueda de prensa, el joven actor dijo, me rompió mucho el corazón. Él dijo, después de estas frases, la atención se centró en de quién estaba hablando Özdemir y las acusaciones comenzaron a circular rápidamente. La prensa sensacionalista y las plataformas de redes sociales afirmaron que el objetivo de las palabras de Demet Özdemir era el famoso actor Kahn Yaman. Las especulaciones sobre la relación pasada de la pareja y los acontecimientos que siguieron comenzaron a sucederse una tras otra. Esta declaración de Demet Özdemir volvió a revelar las situaciones de relación que han estado en la agenda y que se han estado preguntando durante mucho tiempo. Especialmente las experiencias de Özdemir y Yaman, una de las parejas más comentadas de Turquía, afectaron profundamente a sus fans. Por tanto, los verdaderos motivos y detalles aún esperan ser aclarados. A medida que surge más información sobre la historia de la relación del dúo y los eventos que sucedieron, parece que la atención del mundo de las revistas y sus fanáticos seguirá centrándose en este tema. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.